Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo con todo mi cariño para cada uno de ustedes desde su canal. Están aquí y hablan conmigo comentándoles que hemos tenido unos días por ahí en stand-by o congelados, porque se puede decir, porque tengo mi computadora llena de videos. Tenemos ya más de 628 videos que hemos subido aquí en su canal. Y pues me llenó la computadora, entonces estamos esperando bajarla, pasarla a una memoria para poder continuar sin problema grabando videos con ustedes. Ahora lo estoy haciendo desde mi teléfono. Y también tenemos entrevistas por ahí pendientes por subir de nuestro querido Diego, perdón, este, Daniel, Rodríguez Oro, Roberto. También tenemos entrevistas con dos personas muy bonitas, Jonathan y Priscila. Bueno, pero ya se las subiremos en cuanto esté ya la memoria lista para empezar otra vez a grabar. Bueno, amigos, hoy tenemos un tema, bueno, primero, antes que nada, quiero agradecerles, porque ya tenemos más de 18 mil suscriptores. Así que muchísimas gracias a las personas que se están agregando al canal. Bendiciones infinitas para ustedes y a los que escuchan los mensajes también. Gracias por suscribirse. A los que ven los videos y todo, gracias por la suscripción. Se los agradezco con todo mi corazón siempre. Y también tenemos más de un millón trescientas mil vistas. Estás, es impresionante, lo pueden creer. Yo me quedé pasmada, la verdad, un millón trescientas mil vistas en seiscientos veintiocho videos. Es fascinante, ¿no? Es algo que me tiene, porque la verdad sí me llama la atención, porque en realidad no considero que sean tantas vistas, pero les voy a tomar un screenshot. Lo que pasa es que está en mi teléfono y se las voy a mostrar luego en otro video para que vean que a mí yo también me quedé impactada cómo es que esto sucede. Bueno, hoy vamos a hablar un tema sumamente interesante de Sodoma y Gomorra. Esto sucedió, se dice que fue un veintinueve de junio en el año tres mil doscientos veintitrés antes de Cristo. Antes de Cristo, imagínense, tres mil ciento veintitrés. No quería cambiar la fecha. En el año tres mil ciento veintitrés antes de Cristo. ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Ustedes saben que fue un país, dos ciudades que fueron totalmente destruidas. Se dice que por la ira de Dios, por la ira de Dios, por diferentes pecados que tenían apegos a las riquezas materiales, la falta de compasión, eran muy sanguinarios, y existía todo este tipo de corrupción dentro, los placeres sexuales, la perversión sexual que existía, era de los pecados más grandes que tenían en estas dos ciudades. ¿Dónde estaban estas ciudades? Bueno, estas ciudades se encuentran por allá en el Jordán, y son ciudades que estaban cerca de un, ¿cómo se llama?, de un lugar que era muy paradisíaco, que se le llamaba Sidim. Este lugar se consideraba como un paraíso, como un paraíso. Y bueno, pues lamentablemente a través de todos estos pecados y todo lo que sucedió en este lugar de Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades y estaban cerca de este lugar que se le decía que era como un tipo de cuenca, pues este lugar fue destruido con fuego y azufre por Dios, por los pecados tan inconcebibles, tan inconcebibles que se estaban cometiendo allá en el Jordán, que también se le llama como, ustedes saben, lo que era el mar muerto o el mar salado. Pero, ¿qué sucede en realidad? ¿Cuál fue verdaderamente lo que desencadenó la ira? ¿Y por qué dicen que fue destruido Sodoma? ¿Y cuál fue lo que desencadenó realmente la ira? Bueno, por ahí tenían ellos visitantes, de repente entre ellos estaba, se consideraba que estaba Moisés y su sobrino Lot, que eran visitantes muy venerados y muy respetados. Bueno, en la ciudad se decía que cuando venían extranjeros se les trataba muy bien, y de hecho lo que sucedía en Sodoma y Gomorra, también sucedía en otro lugar que se llamaba el Procusto, algo así, que era por allá con los griegos, era algo de la mitología griega. Ellos, lo que sucedía con los visitantes que ellos tenían, los extranjeros que llegaban hasta este lugar, era algo muy extraño, tenían una práctica muy extraña con sus visitantes. Los acostaban a dormir, y si las piernas eran más largas, del tamaño de la cama se las mutilaban. Imagínense, qué cosas tan aberrantes podemos llegar a ser los seres humanos tan tontas, y tan crueles, y tan perversas. Si las piernas eran más pequeñas que la cama de los visitantes o extranjeros, se las estiraban, o sea, los obligaban a estirar los huesos, y si no, pues se las amputaban, si eran más largas. Qué aberrante, ¿no? Pues esto era lo que estaba sucediendo en estas dos ciudades. Esto era lo que estaba sucediendo, cosas muy crueles, mucha crueldad. Bueno, pues entonces se decía y se rumoraba que habían llegado dos ángeles a visitar estas ciudades, dos ángeles, y la hospitalidad para ellos era algo muy interesante, como ellos lo manejaban, era una cultura rabínica, como una tradición rabínica. Era una forma muy extraña, como les digo, unas prácticas muy sádicas que tenían ellos. Y lo que sucedía es que cuando ellos reciben a estos dos ángeles, les ofrecen, imagínense, los tratan de violar. O sea, llegan hombres a violarlos y todos los mismos forasteros, los mismos lugareños de ahí tratan de violar a los extranjeros o a los llamados ángeles. Los tratan de violar porque tenían una perversión tremenda. O sea, todo se valía, todo se vale, ¿no? Todo se vale. No había como un reglamento, una medida para cometer este tipo de aberraciones. Entonces tratan de violar a estos dos extranjeros. Y la, fíjense, la cosa tan aberrante. Se les dice a estos extranjeros que ellos se les iban a entregar como de premio o de regalo dos niños o niñas vírgenes. O sea, vírgenes. Se les iban a entregar vírgenes a cambio. O sea, tú te pones a pensar, o sea, en qué mente tan depravada y tan perversa era como una forma de premiar a los extranjeros. O sea, una forma de recibirlos como un regalo para ellos. O sea, lo que yo te quiero decir hoy a ti, porque yo traigo el tema de Sodoma y esta ciudad de Gomorra, ¿por qué lo traemos ahora? ¿Qué es los tiempos que estamos viviendo ahorita? Si te pones a analizar, los tiempos que estamos viviendo ahorita. ¿Estamos mirando falta de compasión? Muchísima. ¿Estamos mirando muchísimo apego a las cosas materiales y a las propiedades? Muchísimo. ¿Estamos mirando mucho abuso de niños? Muchísimo. Todo lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra, lo estamos mirando hoy en día. Todavía. O sea, la perversión de la humanidad no ha pasado de moda. Se dice que esto sucedió en el 3123 a.C., un día 29 de junio. Y luego, cuando Dios ve todo ese horror que sucedía en estas ciudades y que era imparable, decide castigarlos y los destruye con fuego y azufre. Destruyó las dos ciudades y no quedó nada. Ahora, lo que estamos viviendo en el planeta entero, nuestra madre tierra. Ambrunas, persecuciones, discriminación, violaciones, violencia. Todo eso es lo que estamos viviendo. O sea, no podemos negarnos. Yo soy una persona sumamente positiva, pero también soy muy realista. Soy muy realista. La realidad es esta. Y es muy dura. Pecados, muchísimos pecados por todas partes. Lo que se le llama pecado, ¿no? Cuando atentas contra la seguridad, estabilidad o felicidad del otro, estás usurpando su pureza. Estás usurpando su paz y su tranquilidad. Son pecados, son cosas en contra del otro. Agresiones, violentas en todo tipo de... Bueno, lo que sucede aquí con Sodoma y Gomorra es que fue destruido por fuego y azufre. Sin embargo, los científicos dicen, según los estudios que hicieron con las constelaciones, las estrellas en estas fechas, lo que realmente cayó en Sodoma y Gomorra fue un meteorito, un asteroide. Y fue lo que destruyó a estas ciudades completas. Y para ellos fue un castigo del cielo. Según la Biblia. Entonces, por eso ahora, lo que está sucediendo en nuestro planeta Tierra, toda esa destrucción masiva, el ser humano se destruye a sí mismo. Nosotros somos la raza más depredadora. Lo que estamos haciendo con nuestro hermano, con nosotros mismos. Con la inocencia de nuestros niños. Y hemos visto, hemos tenido visiones donde caen estas bolas de fuego y hay una destrucción masiva tremenda. Eso no es para causar miedos, porque luego las personas empiezan a decir, ay, no, ya, eso no, porque yo no quiero escuchar de eso, yo quiero escuchar de amor y paz. Pues adelante. Vamos a hablar de amor y paz también. Pero es necesario conocer la historia. Es necesario saber de la realidad que estamos viviendo. Saber en qué la estamos regando como humanidad. Y qué podemos hacer para lograr realmente vivir en un paraíso y en paz y en fraternidad. ¿Qué nos toca hacer? ¿Cuál es nuestra parte, no? ¿Cómo puedo yo remediar esta situación tan triste y lamentable que estamos viviendo hoy de guerras y todo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi parte desde mi trinchera? ¿Ignorar el problema? ¿Alejarme? ¿Perderme? ¿Perderme? ¿Para no saber del mundo y del caos? Es muy bonito perderse uno y encontrarse a sí mismo. Es hermoso. Pero la forma más hermosa de perderte es el medio del otro, en relación al otro. ¿Por qué? Porque a través del otro nosotros aprendemos. Todos aprendemos. A través de las relaciones humanas aprendemos. Y como muchas personas, entre más conozco a la humanidad, más quiero a mi perro. Hay muchas razones por qué lo dicen. Por supuesto, la falta de confianza, los miedos, las inseguridades, el abuso. Y todo lo que sucede entre nosotros, ¿verdad? Pero para no alargar esta parte del tema. Nos enfocamos en Sodoma y Gomorra. No, es lo que estamos viviendo ahora. Tantas perversiones ya. En lo sexual. Viendo como si fuera algo normal. Como si todo fuera normal vivir así. Ya se pueden encontrar en las series como de Netflix y en otras series, cosas ya totalmente gráficas del sexo. Si el ser humano realmente entendiéramos todavía lo que es el sexo como Jesucristo. Su mensaje maravilloso es un acto sagrado. Es un acto sagrado para procrear y para dar vida. Es algo maravilloso el sexo. Cuando se respeta y se respeta como debe de ser. Y se practica como debe de ser. Y se vive como debe de ser. Pero cuando ya hay tanta perversión. Cuando ya la mente se ha enfermado. Y ya no solamente es entre adultos. Y no involucran a niños. Y cosas tremendas, aberrantes que se hacen. Esto es Sodoma y Gomorra. Entonces, yo me gusta pensar que somos más los buenos. A mí me gusta pensar que somos más las personas que queremos la paz. Que queremos la tranquilidad. Que queremos el respeto a la inocencia de nuestros niños. El respeto al otro. El respeto al próximo que eres tú mismo. A ese, al prójimo, tú. El respeto a él. A su libertad, sí, de expresión. Pero no al libertinaje. Porque luego se malinterpreta. Y pareciera que hay un juego macabro detrás. Para que así sea. Para que se pierda la base de la familia. Y todo, todo absolutamente. Sea totalmente. Se separe, se divida. Y haya esa tremenda disfunción en las familias. Como más publicidad a todo aquello. Provoca también que se pierdan los verdaderos valores. Que se pierda la moral. Del ser humano. Si hay algo maravilloso que el ser humano debe cuidar de sí mismo. Es su moral. Su moral. Y estamos perdiendo la moral. La estamos perdiendo. Porque hay muchísima confusión ya. Nuestros niños están creciendo con esa información. Pensando que es normal vivir así. Vivir en un mundo tan depravado. Tan lleno de maldad. De chinesmerío. De abusos. De todo tipo. Pero no. Todo el mundo tiene derecho a defender su libre expresión. Y tiene derecho a vivir en paz. Mientras lo que entrega es un amor sano, limpio y puro. Y recíproco. Nunca jamás forzar a otro. Forzarlo jamás. Ni provocar pensamientos. Y ideas. No correctas. Los niños no tienen una mente madura para poder entender muchísimas cosas. No se les puede robar eso. Ni se les puede abusar de esa manera. Los niños no están preparados. Su mente no tiene esa madurez. Ni su cuerpecito tampoco. Para hacerle cambios o afecciones o cosas así. Ellos tienen que esperar una edad prudente o madura para tomar decisiones. Decisiones de su vida. ¿Cómo van a vivir su vida? ¿Cómo quieren vivir su vida? Les estamos corrompiendo. Desde pequeñito les estamos corrompiendo. Les estamos contaminando. Con tantas basuras que hay allá afuera. No solamente los aires están contaminados con tanto plástico, pesticidas. Sino también ideologías, pensamientos, formas de vida. Eso es lo que estamos contaminando. Tenemos que dejar que crezca libre, sí. Pero con respeto al amor a sí mismo y hacia el otro. Y que sea libre. Que decida hacer lo que quiera hacer. Pero con mucho respeto. Con mucha delicadeza. No metiéndoles ni influenciándoles depravaciones. Cuando su mente todavía no está preparada. Dejarlos hasta que tengan una edad madura. Se dice que el cerebro del hombre madura hasta los 25 años es más lento. Y el de la mujer hasta los 18. Aún así a los 18 años todavía muchos son adolescentes. Y tienen una mente muy inmadura. Darle su tiempo como a las frutas, los arbolitos. Por eso las frutas maduran y se pueden comer. No puede ser antes. Estamos yendo en contra de todo el reloj biológico. De los ciclos de la vida que son perfectos. De algo maravilloso que es la familia, la base. La familia, el padre, la madre y los hijos. Se está perdiendo. Cada vez es más normal ver tantas familias disfuncionales. Amigos, para mí esto es Sodoma y Gomorra. Y castigos de Dios no son castigos de Dios. Así lo maneja la Biblia como castigos de Dios. Para meter miedo. Porque tiene el miedo de cómo se está desenfrenando la humanidad. Y cómo se están perdiendo los valores. Y se está viviendo de una forma tan inmoral y depravada. Por eso la iglesia se justifica. Y meten miedos también a su manera. Pero no es la manera tampoco. No podemos vivir con miedos. Porque también la religión es otra forma de adoctrinamiento. También. Sin embargo hay gente muy buena en la religión. Hay que reconocerlo. No hay que ser extremistas en nada. Hay que ser neutrales y respetuosos de la vida misma. De la vida del otro. Lo que sí les quiero decir hoy para concretar este video. Es que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad. Como siempre se los voy a seguir diciendo. De hacer las cosas bien. Hay que tratar de hacer las cosas bien. El derecho al respeto ajeno es la paz. Como lo dijo Benito Juárez. El derecho al respeto ajeno. El derecho al derecho ajeno. No perdón. El respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si yo te respeto a ti. Los dos firmamos la paz. Si yo mutuamente te respeto a ti. Tú me respetas a mí. Los dos firmamos la paz. Pero sin basarnos en el sufrimiento. Ni en nada que no venga de Dios. Nada que no venga de la luz. Dios para mí es esa energía pura y perfecta que todo lo habita. Eso es Dios para mí. Los universos. Todo eso. Lo que habita. Todo. Es infinito. Es eterno. No tiene principio. Y no tiene fin. Entonces. Hay que celebrar la vida. Hemos venido a celebrar la vida. Hay que recuperar ese paraíso. Donde se puede vivir bien. Hay que recuperar la moralidad del ser humano. La moralidad del planeta. Hay que recuperar la hermandad entre nosotros. Entre tú y entre yo. Hay que recuperarnos a nosotros mismos, amigos. No hay que perdernos. No hay que perdernos. Hay que ver las señales y los focos rojos desde antes. Avispos. Hay que estar bien avispas. Bien alertas. Con todo lo que está sucediendo dentro de nuestras familias y en nuestros vecindarios, en la comunidad. Eso es integrarse. Eso es fusionarse con el otro. Es verlo como tú mismo. No verlo como algo ajeno. Porque sus hijos serán también tus hijos también el día de mañana. Todos estamos interconectados. No puedo pensar solo yo hago las cosas bien y no me importas tú. Nos deben importar todos. Los hijos de todos son nuestros hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos dejando a la humanidad? ¿Qué hijos estamos dejando para la humanidad? Este planeta que nosotros mismos estamos maltratando severamente ya se cansó. El planeta llora con tantas inundaciones. El planeta tiembla con tantos terremotos. El planeta se sacude de nosotros fácilmente. Nosotros somos el virus peor para el planeta. El planeta sobrevive sin nosotros. Nosotros no sobrevivimos sin el planeta. Por eso el planeta reclama con llamaradas de fuego y con incendios. Se está limpiando a la humanidad. Se está limpiando a sí mismo. Se está renaciendo a sí mismo. Y yo te pido a ti hoy que tenemos la capacidad. Porque conocemos de muerte, pues también de renacimientos. Hay que renacer de nuevo. Hay que reestructurarnos de nuevo. Cada uno de nosotros con nuestros hechos. Con nuestras palabras. Con nuestras acciones. Hay que parar de vivir por imitación. Con los ojos vendados. Sin saber lo que estás haciendo. La música que estás escuchando. Que te está taladrando los oídos. Lo que están diciendo esas palabras. Que están destruyendo la pureza. El templo sagrado de tu cuerpo y de lo que tú eres. Ya paremos de jugar a las escondidas. Me voy y me escondo en una almeja. No, sal hacia afuera. Sale hacia afuera y mira lo que está allá afuera. Y haz tu parte. Haz tu parte. Porque para eso es que hemos venido. Si te crees de las almas reencarnadas. Que vinieron voluntariamente. Sal y haz tu parte. Más con acciones que con palabras. Porque el planeta. El planeta realmente nos necesita. Y cuando hablo del planeta. Hablo de la humanidad. La humanidad realmente nos necesita. Hay que seguir sembrando tus semillitas. Porque tarde o temprano. Estas germinarán. Te lo juro. Porque así es. Todos queremos y merecemos ver la tierra nueva. Esa tierra nueva de la que siempre te he hablado. Que es un paraíso. Es un paraíso. En el que todos merecemos vivir. Gracias amigo. Les mando un abrazo. Con todo mi cariño. Respeto y humildad. Les comparto este mensaje. Pasen la voz por favor. De verdad. Pasen la voz. Compartan estos mensajes. No los dejes para ti. La información. La valiosa. Es para compartirse. Como estos seres me lo dijeron. Si se te ha dado algo. Si no lo has compartido. Se te será quitado. Porque la sabiduría. Como la abundancia. Es inagotable. Inagotable. Entre más se te dé. Más recibirás. Entre más des. Más recibirás. Porque aquello que no has compartido. Se te será quitado. Entonces. Multiplicado sea amigos. Multiplicado sea. Que se oiga nuestra voz fuerte. Y nuestros corazones. Grandemente se expandan. Hasta todos los rincones del planeta. Con amor lo pido. Y con amor. Te lo digo a ti. Te lo comparto a ti. Pasa la luz. Pasa la bendición. Gracias amigos. Con todo mi amor.